Pensá que hace unos años habían salido unas cámaras pesadas, ¿no? Que tenían GPS y tenían conexión satelital y era como el periodista todo en uno, ¿no? Porque el tipo que transmitía, editaba, qué sé yo. Pero el tema de la tecnología no es tan importante en todas estas cosas. Porque, a ver, pasamos del tiempo real al instante real. Se cae un avión, aterriza, ameriza un avión en el Hudson y una persona lo tuitea, ¿no? O explotan unas bombas en el metro de Londres y una persona registra la evacuación. Bueno, ese es el tiempo real. ¿Qué más querés que eso? ¿El nanosegundo? No tiene sentido. Pero ¿y eso es noticiable? ¿O es más que nada como una especie de apología del intentando? Bueno, es decir, cuanto más te acercás. Así que, toda esta historia, ¿viste? Del registro en el tiempo real me parece que es una obsesión que tiene que ver con esta cosa de aceleración del cambio, mutación, etc. En algunas cosas no me gusta mucho, pero en otras hay un tipo que se llama Carl Honoré, un cientista social canadiense que escribe un libro que se llama Elogio de la lentitud. Y que viene con este tipo del slow. El tipo habla, tenemos que ir al slow food, que son los italianos. Y yo digo, ¿por qué no tenemos que ir a un slow periodismo, un slow news? Es decir, ¿cuál es la idea? Si lo saqué cuando cayó en el Hudson, ¿y qué diferencia hay? Que lo viste en una película, que lo inventaste o qué sé yo. ¿Qué te cambió? Porque lo sacaste en el instante exacto. Entonces, es como esta guerra, ¿viste? Como una especie de, cuando se hacía la carrera de 100 metros llanos, y alguna vez iba a bajar los 10 segundos, ¿no? Y ahora están por 9.80, 9.70, que digo, hay que ver con esas cosas de espíritu de competencia, de espíritu de exclusividad. Y eso es medio incoherente, ¿no? Con lo que hablábamos hoy de la cooperación, de lo colaborativo, etc. ¿Qué importa quién lo saca antes? ¿No importa mucho más qué se puede interpretar de eso, o qué se puede generar a partir de eso? Entonces, a mí la instantaneidad, ahora que la alcanzamos, no me llama tanto la atención. Me interesa mucho más la combinación, ¿viste? Entre novedades, la dialéctica viejo-nuevo, no la apología de lo nuevo. Benkler ayer fue más allá de lo que nosotros conocemos. Para nosotros, el mundo se divide medio simplistamente entre copyright y copyleft. Y en realidad el copyleft, que lo critican los que entienden, es una forma muy convencional de liberar lo que por default está protegido. Pero en realidad entras en la lógica de lo protegido. Es decir, a lo protegido le digo, te lo cedo. Pero está protegido. Y si yo no te lo cedo... Por ejemplo, mis weblogs no tienen Creative Commons, ninguno. Es decir, que si vos sacás algo... Yo no le pongo porque ni tengo interés ni ganas, pero si vos sacás algo yo te podría hacer un juicio. Porque el default del copyright es que si vos no lo liberás, está protegido. Para eso salieron las licencias Creative Commons. Sin embargo, Benkler decía algo que lo escuchamos muy rápido, pero hay que pensarlo más, que es que habría que imaginarse licencias para la creatividad. Licencias que fomentaran la creatividad. No licencias simplemente que liberaran lo que por naturaleza está protegido. Y hay que pensar cómo serían esos duros formatos. Él dio algunos ejemplos de atrás. Pero va en esa dirección. Bueno, esto yo creo que tiene que ver con una parte que todos tenemos de que de algo tenemos que vivir y que imaginamos, especialmente las grandes potencias, ¿no? Imaginamos que podemos explotar esta propiedad privada y vivir de eso. Pero también tiene que ver con una cosa muy filosófica de Occidente, individual, el autor, etc. Vas al museo y vas a ver los nombres. Anónimos, raro, ¿no? Y sin embargo el paréntesis del copyright es una idea que me gusta mucho, ¿no? Y me gusta demasiado que el copyright es uno de los futuros grandes que ahora me va a estar disolviendo. Gracias.